El Día de la Iglesia Me mató. Yo soy fuerte, pero me mató. Yo la amo, Javier, ¿entendés? Nunca, nunca dejé de quererlo. No sé que íbamos a volverme. Pero no le da me extinguió para levantarse al Gil de Mac. Che, loco, decime algo. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estoy hablando?